Cuídate. Cuídate. Prométeme que te vas a cuidar. Hasta luego, cuídate. Cuídate. Dime que te vas a cuidar. Porque queremos que estés bien. Estamos a tu lado para cuidarte. Con los mejores centros y profesionales. Además de productos de salud y bienestar pensados para ti. Y también para nuestros mayores. Grupo Sanitas. Todos desean que te cuides. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Grupo Sanitas.